Música Entrégame tu voz y así me seré Música 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 Entrégame a ti que te ofrezco mi amor Me corta tu color Música Si puedo ser feliz Música Entrégame tu voz y así me seré Música 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 No importa tu valor, déjame tu voz, que sí me seré. No importa tu valor, déjame tu voz, déjame tu voz. No importa tu valor, déjame tu voz, déjame tu voz, déjame tu voz. No importa tu voz, déjame tu voz, déjame tu voz. No importa tu valor, déjame tu voz, déjame tu voz. No importa tu voz, déjame tu voz. No importa tu voz, déjame tu voz. No importa tu voz, déjame tu voz, déjame tu voz. No importa tu voz, déjame tu voz, déjame tu voz. No importa tu voz, déjame tu voz.